Música Bueno Lo primero que quiero decirles chicos a todos Gracias por Por venir Para nosotros es un placer que estén todos juntos Acá Me parece que hoy es un día muy importante para el club Vuelve Un señor de la casa Un ídolo Entre comillas Una leyenda Así que estamos muy contentos Muy agradecidos que hayan aceptado Que Pepe haya aceptado Volver Para nosotros es un orgullo Y ojalá Que le vaya como le va a dar siempre Muy bien Porque sabemos que Que viene con un cuerpo técnico Bárbaro Como el señor Calzoni Y el señor Romagnoli Que ya estuvo en el club Y ojalá que Venga todo rodeado de De paz Y de éxitos Así que los que quieran preguntar Acá lo tienen Bueno Pepe buenas tardes ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno bienvenido a esta casa Que tenemos todos en común Por supuesto Más que nada Primero Que presentes en tu cuerpo técnico Con los que no lo conocen Y que va a ser médico O ayudante Los ayudantes del campo O el señor O todo ¿Tú eres el cuerpo técnico? ¿Tú eres el cuerpo técnico? ¿Tú eres el cuerpo técnico? Bueno el cuerpo técnico Nuestro Bueno contamos con Martín Romagnoli Y con Axel Perdón Martín Romagnoli Y después La parte médica Sigue estando La misma gente Que estaba Hasta ahora Que es del club ¿No? Es empleado del club Este También el Emperador de Arqueros Daniel Amarilla Seguimos con los profesores Luis Cairo y Hernán Pitón Que siempre estuvieron conmigo Estuvieron También Ahora en este paso De Solchaga Y Bartel Trabajando con ellos Pero siguen como Con contrato del club Así que bueno Son los dos Nuevos entrenadores Que vienen En el caso de Martín Y en el caso de De Axel Son los dos nuevos Después estamos Prácticamente con gente Que ya Venía trabajando en el club Pepe Bueno la pregunta es Es lógica ¿Por qué este momento De Albois? ¿Por qué vuelve? Generalmente Las últimas veces Que estuvo en el club Vino como para dar una mano Con equipos armados O planteles armados ¿A qué se debe su vuelta? Es muy difícil Cuando Uno siente Tanto por un club Siempre que yo lo digo Lo pienso Y muchas veces También A veces tengo hasta ganas De escribir cosas Con respecto Al club Y mi vida Porque siempre se han dado Muchas anécdotas Muchas etapas Donde me llamó mucho La atención De idas y vueltas De buenos momentos De malos momentos Y siempre parecería Que estoy volviendo acá A la casa de uno Más de una vez Me he ido Quizás un poco Enojado Y pensando Como que Uno quizás No iba a volver más Pero Pasa rápidamente Eso Y Lógicamente Que bueno El llamado De un amigo Como es Nico Que Hemos hecho En este club Muchas cosas Y gracias a Dios Lo ha compartido Mucha gente Que hoy está presente Y también Que se siente a veces Contenta Porque uno vuelve Todo eso hace Que uno vaya Cambiando de parecer Y se vaya poniendo Otra vez La camiseta Vaya pensando En que Puede Hacer algo Por el club A mi no me gustaría Venir para En principio Ni para Diferenciar Ni para hacer grietas Este club siempre Estuvo muy dividido Me gustaría Que la gente Piense más En el club No en uno mismo Y bueno Podamos A lo mejor Algún día La mayoría De la gente Poder Tener el club Que queremos Yo creo que Todo eso Hace que Que uno piense Y Y diga No No me puedo Quedar Entonces cuando Viene el llamado Que yo no lo esperaba Porque la verdad Que vengo Detrás de dos chicos Que Los aprecio mucho El caso De De Sochaga El caso De Bertel Dos chicos Que realmente Yo les decía Lo mejor Cuando empezaron La etapa Y que bueno Gracias a Dios Consiguieron un ascenso Eso No es poco Pero bueno Estos Ahí vienen del fútbol Los conocemos todos Sabemos todos Que nos pueden pasar Y Nunca pensé Que iba A venir Al club Pero ya les vuelvo A repetir La gente Que me ha llamado En el caso De Nico Yo a él Le dije ¿Vos realmente Querés Que venga al club? Le dije Porque para mí Era muy importante La palabra de él Entonces Él me dijo Si no Yo no te llamaría Le dijo Esa fue la contestación Entonces Como yo sé Como yo sé Que él es muy Directo Muy sincero En eso Bueno Le digo Dame uno o dos días Para contestar Que ya ahí Prácticamente Me conmovió un poco Y bueno Pensé en volver Así que bueno Creo que Todo este cariño Que me da la gente Y todo Bueno Suma Aún más Para ponerme contento A la hora de la llegada Jorge Rodríguez Me está diciendo Fue visto en Chaloy La pregunta Para Pepe Vos decías Que no esperabas El llamado Pero seguramente En tu cabeza En tu corazón Hubieras querido Tener una oportunidad De regresar Había dado cuenta De cómo te tuviste Que ir del club Antiguamente Bueno Yo siempre pensé A lo mejor Quizás Regresar En algún momento Quizás En otra Función Quizás En una fusión Más De consejero Más de orientador Algo Siempre me gusta Hacer algo Por el club Lógicamente Que uno Vuelvo a repetir Es el club de uno Pero yo nunca Tampoco Me pongo a pensar En la gente Que A lo mejor Me pudo haber hecho Algo Dentro de mi carrera He tenido Pasos Como jugador He tenido Pasos Como director Técnico Y Si tuviera Que Escarbar O buscar Así Gente Que a uno Le hace daño Quizás Podría encontrar Pero yo No me molesto En pensar Esas cosas Trato de Olvidar rápido De pensar Siempre Más que nada En el club No en la gente Esa Uno tiene que pensar En el club Eso es lo que yo Les quiero decir Siempre Todos hablamos Del club Nos despellejamos Nos sacamos Las vestiduras Por el club Pero después Buscamos Lo de uno Sería que yo Tengo razón Y que yo Hay que hacerse esto Y no siempre es así Me parece que La pluralidad La 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 palabra De cada uno Saber escuchar Me parece que Todo hace bien Y bueno Me parecería que Es el club En definitiva Al que Al cual Nos debemos acordar Pepe Pasando a lo futbolístico Tuviste la posibilidad De ver los partidos Alboiz En el torneo Que jugó anteriormente ¿Con qué Alboiz Crees que te encontrás En esta nueva etapa? Bueno No Es distinto A las etapas anteriores Todas las etapas Son distintas Y bueno En este caso Nosotros Recibimos un plantel Ahora Que Que bueno Es un poco numeroso Para nuestro entender Pero bueno Tenemos que conocer Hay muchos chicos Mucha gente joven También hay algunos jugadores Que conocemos Que hemos enfrentado Así como Con un poquito Más de experiencia Y bueno Tenemos que ver Si podemos Ponerlos De la mejor manera De sacarle Lo mejor que tienen Y de ver Si en los chicos Podemos hacer progresar Alguno Que pueda ser También un beneficio Para el club Pepe Tuviste Muchos años acá Muchos desafíos Diversos Objetivos ¿Este Un tren Y los más complicados? Este es un desafío más Quizás sea De los últimos Digo yo ¿No? Porque Ya estoy bastante grande Ya Me parece que Que bueno Hay que aguantar De las presiones Y todas esas cosas ¿No? De lo que Manda el fútbol Pero Es un desafío más Y creo que Me encuentro Como para Para ayudar Para acompañar Me encuentro todavía Con la cabeza De gente Bueno En lo principal Acompañar a Nico Al presidente A todo su dirigente Que confiaron en mí Y bueno Creo que Encontramos Un grupo ahora De gente Que está Al mando del club Que bueno Que tiene todas Las expectativas Puestas A lo mejor En este cuerpo técnico Nosotros vamos a tratar De responder Y bueno Más allá De lo que es El desafío Vamos a tratar De hacer lo mejor posible ¿Qué equipo Te gustaría ver? Con qué sello Más allá De los nombres De la generalidad De lo que te buscaría Fernandero de la cancha Y siempre uno Trata de buscar Un poco El gusto Que tiene Alboy ¿No? Alboy siempre Tuvo un gusto De buen fútbol Un gusto Así de un paladar Bastante fino Pero bueno Últimamente parece Que El exitismo El resultado Ha hecho cambiar Un poco Toda esa Esa onda ¿No? Uno que viene De muchos años Que ha visto Alboy En otros campeonatos En otras épocas Ha visto Equipos Que Que juegan muy bien Al fútbol Entonces bueno Uno quisiera Trasladarse un poco A toda esa época El tema Bueno Si puede lograrlo El fútbol Hoy cambió mucho Es un fútbol Moderno Que ha cambiado Y también Los intérpretes No son los mismos Así que bueno En ese sentido Hay que adaptarse A veces A los momentos Y trataremos De buscar El equipo Que pueda responder A nuestro gusto En principio Que es el que Nosotros vamos a tener Desde nuestro banco Y bueno Después Lógicamente La gente Después aprobará O no Pero bueno Trataremos de darle Lo mejor Ya sabemos Más o menos El gusto Que tiene La gente Hablaba Que siente En los momentos Pepe ¿Crees que Este momento De sumar puntos Y quizá después Lograr encontrar El funcionamiento Del equipo? Y viste Las dos cosas Van de la mano Vamos a ir Tratando de hacer Las dos cosas Porque buscar el equipo No vamos a Perder diez partidos Seguidos Porque si no Hoy estoy acá Y ya no voy a estar No me van a ver más Entonces Vamos a tratar De Ir buscando El equipo Que uno cree Que tiene que poner En cancha Y bueno Trataremos De ir sumando Puntos Viste Tenemos rivales Muy difícil Tengo que viajar Ahora dos veces Al interior Que es un equipo Muy difícil Y bueno Vamos a tratar De ver si Si armamos Lo mejor posible Pero también Pero pensando También en el resultado Lógicamente Pepe Se te valoró Muchas cosas Con el fijo Tengo del Bois Se le identificaban Muy pocas Una de las pocas Se le indicaban Que no ponían Los chicos inferiores Casualmente Viniste en el partido Donde tres de las figuras Fueron los chicos inferiores ¿Cómo vas a manejar ese tema? Vos les recién dijiste Algo que cambió El fútbol En ese cambio Están Los chicos inferiores Si Yo Bueno Es una Es un poco Yo creo que Es como una ¿Cómo te podría decir? Como un sello Que te ponen A veces Que nos pusimos chicos Yo creo que Me he puesto muchos chicos En primera división Es más Cuando nosotros Vinimos a trabajar Con el profesor Cairo Acá Que Estaba Caruso De técnico Y después vino Después lo siguió Cielisqui En esa etapa Tuvimos un selectivo Que fuimos preparando Con el Fago Gapurro Que fue el que Viste Me parece que El ideólogo De eso ¿No? Y Este Trabajamos Un par de años Y bastante bien Y salieron muchos chicos Amporrino Estefanato Panseri El Laucha Álvarez Bueno Puedo nombrar que un montón De todas esas 84 85 Eran las categorías Tuvimos muy buenas Que después acompañaron Mucho a la primera Nosotros Nos acompañaron En la B Metropolitana Estando Los otros técnicos Estando yo También como técnico Y después Lógicamente Que quizás Cuando Viste La carrera sube Como todo Hay chicos Que a veces Ya no les da Lo mejor El nivel Bueno Van desapareciendo Pero hemos hecho Ya un trabajo De inferiores Bastante bueno En esa época Y después Se fue Este Más o menos Manteniendo Lógicamente Que Que quizás Este no se Trabajó De la misma manera Viste Yo creo que Después hubo Un gerenciamiento Hubo cosas Medias Que muchos A mi no me gustaron Pero Yo no En ese sentido Nunca me metí Y Y bueno Los Los aportes Que hacía El fútbol amateur Tampoco eran Viste De lo mejor Cualquier pibe No puede jugar en primero Yo siempre sostengo eso Si no Viste Todo Que se Sería Una máquina Sacar jugadores Yo creo que Para llegar a ser jugador Hay que englobar Muchas cosas Viste No solamente A lo mejor Tira un buen centro Entonces Bueno Para sacar un jugador No es tan fácil Es difícil Pero bueno A mi me encanta Jugar con un chico Que sea de club Más vale que si Como que no Pero bueno Cuando se lo merece Pepe A los ídolos A los ídolos A los técnicos A los dirigentes Todo lo bueno Que se hizo anteriormente Parecería que No sirvió de nada Un partido Puede echar por tierra A todos Un trabajo De muchos años Bueno Eso nos pasa a todos Los que dirigimos Los dirigentes De fútbol Los jugadores Lamentablemente No se acuerda La gente A lo mejor De todo lo bueno Que uno hace Cuando a lo mejor Se pierde un partido A lo mejor Con un clásico Acá Ponganle con Chicago De mala manera O de mala forma Quizás No sirve ninguno Quizás se olvidan De un montón De cosas que hicieron bien Pero bueno Es la mentalidad Un poco Del hincha Pero no del hincho De Olgo Sino De En general Eso Creo que los hinchas De fútbol Ya Prácticamente Tienen ese sentimiento Ese pensamiento Y bueno También Se respeta Por supuesto Pero bueno Duele Pepe Durante todos los años Que estuviste Al frente del equipo Has tenido diversos Cuerpos técnicos Se fueron conformando Con diferentes hombres ¿Qué te pueden aportar Axel y Martín En este nuevo ciclo? Bueno Axel Uno escarbó un poquito Del trabajo Que venía haciendo Con Inferio de Boca Con Claudio Viva Con El Tano Vela Nosotros Tuvimos una intención De traer a El Tano Vela Pero bueno Él Está con su cuñado Que es Claudio Viva Y me pareció Respetable Que él Diga que En este caso Quiere seguir Trabajando con él ¿No? Así que bueno Está esperando Una posibilidad De trabajo Y bueno Nos ofreció a Axel Nosotros Empezamos a A escarbar un poquito De que manera Trabajaba Claudio Viva Nos habló muy bien Repetamos mucho La palabra De Claudio Viva Porque es un técnico Este Que trabaja muy bien Que trabaja en el Sobre todo Ha trabajado en primera división Pero lógicamente Que Lo que sabe De fútbol amateur Y todo eso Trabajo Organizativos Como un director deportivo Me parecen Muy claros Y muy buenos Entonces bueno Aceptamos la propuesta Y con Martín Que era un jugador Acá Siempre fue un jugador Del club Teníamos Alguien que También Nos represente Un poco Dentro de lo que Lo que es Nuestro club Y que tenga Más o menos Un pensamiento Parecido A lo que tenemos Nosotros A lo que tengo yo Prácticamente Principalmente ¿No? Entonces bueno Creo que Más o menos En las conversaciones Pensamos Con un fútbol Más o menos Parecido Y bueno Nos pareció Que era En este momento El mejor equipo Tengo una pregunta ¿Cuántas reuniones Comité con Pepe Para que se decida? Porque se decía Que habías Una vez Habías citado Que dijo que no Y después Que como que aceptó Hubo un cambio No sé Se dijeron Por eso te pregunto Se dijeron muchas cosas Que no son ciertas Yo con Pepe hablé Lunes a la noche Por teléfono Porque el domingo No pude hablar Porque tenía un compromiso Familiar Habló el flaco Con Pepe Fue el primero que habló Le dije Si es Pepe Que yo mañana lo llamo Hablé con Pepe Ahí fue cuando él Me pidió Uno o dos días Para pensarlo Al día siguiente Me llamó él Para decirme que sí Yo me junté Miércoles Con Pascual Descano Con el representante Yo lo conozco Hace 30 años De Club Parque Y después Pepe Cara a cara La primera vez Que nos vimos Fue el sábado Fue el sábado El día del partido El día del partido El día del partido Sábado a la mañana Hablamos Tomamos un café Claudio Pepe Pascual y Tomás Y cuando Hablamos de fútbol De un montón de cuestiones Y cuando Yo Me tenía que ir Tuvimos un compromiso familiar Antes de venir a la cancha Le dije a Claudio Del tema Plata Hablalo vos con el representante Yo me voy Que tiene una comunión De la hija de un amigo Y con Pepe Cara a cara estuvimos una hora Hablamos dos, tres veces por teléfono Y un cara a cara de una hora Pero con Pepe Nosotros nos miramos Y en cinco minutos Ya sabemos lo que Lo que piensa el otro Y cómo está el otro también Y ahora por qué Dijiste 24, 48 horas ¿Qué fue la balanza? ¿Qué fue tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tus representantes? ¿Quién fue el que más? Y jodal Y vamos Para adelante Ah, sí En ese momento Te vuelvo a arrepentir Yo no Viste Cuando te llaman Y vos No es que estás esperando Que te llame Y le va mal Viste No Nunca tengo eso En mi cabeza Entonces Como siempre Que Las cosas andan mal Un poquito mal acá Siempre Se acuerdan Gracias a Dios Se acuerdan Por algo se deben acordar Pero bueno Pero Viste Eso me pone bien Pero no puedo estar pendiente Yo de De que a Arruel Le vaya mal Para que Me estén llamando Entonces en ese momento Cuando el flaco Capurro Me llamó Yo La contestación Me dijo Viste No Flaco Mira No tenía pensado en volver Viste La verdad que me sorprendí En el llamado Eso quizás A lo mejor Al flaco lo hizo dudar A lo mejor En mi contestación Pero bueno Quedamos con que Íbamos a seguir hablando Y me dijo Igual Nico te va a llamar Me dijo Mañana Nico te llama O algo así Le dije Bueno Está bien Perfecto Eso fue lo que Habíamos quedado Después del otro día Yo me llamo Nico Yo lo llamé porque Nos pusimos de acuerdo También en llamar a Pepe No es que yo dije Lo llamo a Pepe Porque si no lo llamo a Pepe A mí ¿No? O sea Si me imagino que Hablás que usaba Claro Para lo que Para lo que El presidente Todo Yo creo que dije Llamo a las mías No, no Fue una decisión Consensual Pepe Hablabas del Pardada del Chalob Del fútbol De un buen tanto De pelota Por lo que conocemos Tenemos el equipo De atrás para adelante Bueno Nosotros lo que teníamos Si eran los que enganche Los del 9 de área ¿Van a volver? Mirá Nosotros tenemos que contar Con este plantel ahora ¿Viste? No podemos ir a buscar Jugadores Nada por el estilo Vamos a contar con este Plantel donde Bueno Ya te digo A ver si podemos adaptar A estos jugadores O Algunos jugadores A los que pensamos nosotros ¿No? El pensamiento ese Siempre está El pensamiento del enganche El pensamiento del 9 Bueno Lógico ¿Viste? El fútbol cambió mucho También El enganche Es muy difícil Ahora hablar de enganche Cuando prácticamente No se ven ¿Viste? Ya creo que Enriquel me parece Ya perdimos el último enganche Y enganche Enganche ¿No? Porque Lógicamente Que ese es un puesto No es nada más Para jugar un ratito Bien con la pelota Es un puesto también Muy importante Que hay que saber hacerlo ¿Viste? Y no cualquiera lo hace Porque Uno le ve la 10 Y dice ¿Vos juegas de enganche? No lo hace cualquiera Entonces bueno Vamos a ver Nosotros tenemos Algunos chicos Que tienen buena técnica Uno siempre piensa Sobre todo También en la inteligencia Que puedan tener Y bueno Ver A ver Que posibilidades Tenemos también De jugar Con esos delanteros Que quiere uno Bueno Tenemos Vos sabés que Nosotros los que Hemos jugado A lo mejor En una posición Ofensiva Siempre miramos La cancha De mitad de cancha Para adelante Los arqueros Los defensores Todo A veces miran Un poquito al revés ¿No? Miran De la mitad Para atrás Entonces Cuando a mí me gusta A lo mejor El equipo Ataque por un lado Ataque por el otro El de atrás A lo mejor Está diciendo esperar Pero un poco ¿A dónde va? Entonces Tenemos que ocupar Un equilibrio Algo Algo que Que responda A la necesidad De El equipo También ¿Viste? No podemos Pensar nada más En el enganche Y en el 9 Y quizás La defensa La tenemos Para armada ¿Viste? Entonces nosotros Tenemos que pensar En todo Armarlo De atrás Para adelante Nos manda el libro De lo que pudiste ver El partido El otro día Frente a Rafaela Seguramente No han cogido ideas Para charlar Con tus compañeros De equipo Pero ¿Estás más o menos Tranquilo Con lo que viste? Desde el plantel En ti Sí Estoy tranquilo Lógico Estoy tranquilo Pero bueno Siempre fuiste tranquilo Lógicamente Claro Lógicamente Que Que bueno Uno habló Con Hablé con mis compañeros Hablé con Pascuti También Que es el Que lo dirigió Hoy estuvimos hablando Lo felicité También por el triunfo Me gusta hablar Y escuchar también Para que Para después Aprender Viste De muchas cosas Entonces También me nombró Algunos de los chicos Que jugaron Las características Bueno Uno viste A veces se ilusiona Un poco Con Con algunas cosas Pero bueno Primero No me gusta hablar Viste De antemano De un equipo Cuando todavía No lo puse en cancha A jugar Viste Porque Después uno se puede arrepentir De lo que dice La pregunta Para Claudio Para Nicó ¿Por qué Pepe Romero ahora? ¿Por qué Se pensó En Pepe Romero En este momento Fomalístico Dado Cualquiera De lo que Yo creo que Como se lo dije A cuando hablé Por teléfono Yo Estaba convencido Que él tenía que ser El entrenador del equipo Por su capacidad Por su tranquilidad Por su claridad Y también porque A mí Como hincha Y como socio No me había gustado No me había gustado La forma Que se había ido La última vez Entonces Creía que Que más allá De toda su Su capacidad El final Si ese hubiera sido Cuando sea Tenía que ser De otra manera Pero fundamentalmente Y principalmente Porque yo estoy convencido De que En este momento Socio ¿Estás hablando De despido De los técnicos? Sí, porque se habló Mucho también Como dijo Nico Siempre se habla mucho Por un lado A los del otro ¿Cuál será el dominio Oficial del presidente Y pensábamos que Durán? Con respecto al tema De los chicos Que se fueron Yo quiero destacar Una cuestión Que es que Ellos van a Por decisión de ellos A pesar de De tener la potestad De cobrar todo el contrato Van a cobrar Hasta el último día Que trabajaron solamente Así que yo creo Que es un hecho Para resaltar De gente del club Que quiere lo mejor Para el club Y que las aguas Un poco más frías Ya Ya está todo Mucho más aclarado Y es algo Que también se habló mucho Viste Que van a esto Van a lo otro Ellos siempre quisieron El bien del club En el momento capaz De calentura Fue una salida También asumiendo Nuestra parte De responsabilidad Un poco por ahí No del todo prolija Pero bueno Hoy ellos Ya me dijeron Me lo habían dicho Los últimos días De la semana pasada Y es algo que yo Quiero remarcar Y quiero destacar Un mensaje Para el hincha No, el hincha Siempre está Con todas las expectativas Con todas las esperanzas Nosotros sabemos Que la meta No es salir campeón Este año Me parece que Es para No sé si estoy equivocado Los dirigentes Me podrán decir Pero bueno Hay que solucionar Un montón de cosas Sanear un poco El club Nosotros Queremos Hacer la mejor campaña Lógicamente Pero bueno Pensando que En este caso Para mantenernos En una chanal B Me parece que Que podemos Después apuntalar Bien otras situaciones Para Pensar A lo mejor En otras cosas ¿No? Pero En este inicio De esta nueva comisión Y bueno Nosotros Como un cuerpo técnico Me parece Que es lo mejor Para el club ¿Por cuánto Hacen contatos ¿Por un año? Sí Los datos Por un año Yo firmé Y me fijé Yo lo dije Lo dije Aún Cuando estaba retirado Dije Algún día Soy dirigente Va a tener contatos Hasta que quiera Es así Es demasiado inteligente Como para ponerse plazo Para Martín Romagnoli Ya que está ¿Qué representa Para vos Martín El club que te hizo La Estadio de las Cuertas? Perdón No Romagnoli Acá está Perdón Sí Para Martín Romagnoli La pregunta es El club que te abrió Las Cuertas De ser profesional Y Linda ¿Qué representa Para vos Esta oportunidad Y qué le podés Aportar A este propósito Y que te integras Junto a peor Sí La verdad que es una alegría Un placer Volver a esta institución Que me dio la posibilidad Como jugador De ser profesional De empezar mi carrera Y hoy me toca Empezar mi carrera Estando del otro lado Así que Vuelvo a un club Que quiero Que quiero mucho Que me dio un montón De satisfacciones Y como te decía La posibilidad De empezar mi carrera En ese caso Como jugador Y ahora del lado De la parte técnica Y nada Trataremos de aportar Lo que uno vivió Como jugador La experiencia que tuvo Y bueno Este es mi primer trabajo Mi comienzo Y trataremos de Estar a la altura Para acompañar a Pepe En este proceso Y ver todo lo que Él pueda pedir De nosotros Responder 5 mil gracias por venir Bueno Gracias a todos Muy agradecido Muy agradecido Gracias a todos